Ey, 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 tira el nivel uno, o tira el nivel dos y si quieres te lo presumo Mano, cuando rapeo yo sí que lo hago bien chulo, a todos mis raperos vengo y estrangulo Porque yo vengo en los momentos oportunos, tú no, no los creo Por eso yo vengo pa' llevarme los torneos, pa' llevarme los trofeos Haces dormir amor feo, y yo solo rapeo, yo solo te lo creo Loqueo a todos los raperos con esa frase, siguen diciendo que son unos kamikaze Pero rapear como el choque todavía nos hace, porque los reviento con todo mi talento y con frases Convino los frases pa' que me venga esa tensión, mano yo vine a representar a mi nación Porque lo único que lo tengo es devoción, a mis hijas, a mi madre yo le pongo corazón Que reacción, ey, que reacción, al choque viene con más evolución Tírame el nivel dos, tírame el nivel dos, ey, 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 ey Ah, ah, ya, ya ha llegado el más bandido, mano, en mi recorrido Cada vez que yo improviso vengo a poner resentido, demasiado flow manito que sale de mi latido Por eso yo combino, por esa mierda yo he existido, ey, solo sigo con combinaciones Mano, te lo juro que son improvisaciones, son más tradiciones como mi Perú Si no eres que vas a saber tú, demasiada juventud como la que yo tengo Mano, te lo juro que por eso me mantengo Si mi hija está en la meta yo no me detengo, porque de lejos la observo Ah, nunca me quiebro, reviento el cerebro Me traslado con todo lo que yo tengo, te lo juro, mano, que observo Tengo la mente de un enfermo, pero tan tierno cuando pienso en mis recuerdos Día No